Hola amiguitos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, estoy aquí en casa de mi mami y como lo prometido es deuda, les traemos las deliciosas y exquisitas corundas de Michoacán que están para chuparse los dedos y esta ocasión va a ser muy diferente a todas las recetas que ustedes hayan buscado de corundas de Michoacán. Pues aquí les vamos a dar una opción mucho mejor, la receta está mejorada pero además son opciones para que tú te quites ese pretexto de hacer tus corundas porque te vamos a dar dos opciones para preparar tu masa y seis opciones para envolver tus deliciosas corundas. Y bueno aquí estamos con mi mami y bienvenida, saludos a todos. Hola, estamos ya preparados para hacer las exquisitas corundas Michoacán y quédate aquí, no te lo pierdas, vamos a empezar para que tengas todo listo para preparar estas deliciosas corundas. Los ingredientes que vamos a necesitar para estas deliciosas corundas son 22 jitomates de tamaño mediano, 2 kilos de carne de puerco, esta ya está cocida como la pueden ver en pedazos pequeñitos, miren, no tiene que ser grande sino pequeños. La vas a pedir en tu carnicería la costilla con falda de cerdo, ¿sí? Y poquito más de medio cuarto de queso, unos 10, 12 pesos de ranchero, queso ranchero. Tres cebollas, cinco ajos, aquí los corteen pedazos chiquitos porque se pelan más rápido, aquí son cinco ajos. Vamos, seis chiles manzanas ya están aquí desvenados y todo. Déjenle un poquito de semillita para que les pique un poquitito su chile. Van a ser dos kilos de masa, la mitad va a ser con manteca y la otra mitad con mantequilla. Aquí están las hojas, vamos a necesitar rollar, sal baja en sodio y sal entera, sal de sol. Esta es hoja de milpa de la verde, esta es hoja de caña de azúcar, esta es la hoja santa, la receta que les di apenas. Esta es acelga y esta es espinaca. Sí, y la hoja de plátano que ya les nombré, está acá, mira. También con esto vamos a hacer tamales con hoja de plátano. Y aquí ya tenemos preparada la vaporera. Amigos, si ustedes no tienen vaporera, bueno, puedes utilizar una olla así ancha y puedes envolver, porque por lo regular las vaporeras tienen una rejita aquí, donde le pones el agua abajo y ya encima vas poniendo los tamales o la carne o lo que vayas tú a cocinar. En este caso vamos a ocupar esta olla y para que se haga ese espacio, envolvimos un tabique, un tabique normal de piedra con papel aluminio. Bien lavadito. Bien lavadito el tabique, amiguitos, bien lavadito. Y ya luego ya lo vas a envolver con papel aluminio y lo vamos a poner abajo de esta vaporera y le vas a poner agua. Le pones una tapa que le quede así al fondo, que aplaste el tabique así, ¿ok? Y ya después de eso le vas a poner hojas. La misma hoja que le sobre a la envoltura se la pueden poner abajo, como aquí así. Y bueno, ya vieron que ahí van las opciones de hojas, así que tú puedes conseguir cualquiera de estas hojas. Nosotros lo vamos a hacer ahorita mixto con todas estas hojas. Vamos a envolver poquitos tamales de una hoja, otra de otra y así. Realmente nos encantan con todas las hojas. Todas saben bien la diferencia que unas te las puedes comer. Por ejemplo, las acelgas, la hoja santa y la espinaca, te las puedes comer junto con tu tamalito este, la corundita, con la masita, te lo puedes comer junto con la hierba, sin ningún problema. Pero las otras, por ejemplo, la hoja de plátano, la hoja del maíz y la hoja de caña de azúcar, esas las tienes que quitar. Quitas tu masita y ya la preparas con el chilito. Ya ahorita vas a ver qué tan sabroso queda, pero estas hojas pues no se comen obviamente. Y ya tienes estas opciones para que no tengas pretextitos de quererlas hacer. Primero vas a poner a cocer tu carne, que quede bien suavecita. Esta ya quedó, ya quedó suavecita. La pones a cocer con ajo y con cebolla y agua, ¿sí? Entonces más o menos como hora y media a dos horas se coce bien suavecita esta carne, pero es hasta donde tú la sientas ya bien suavecita, suavecita. Ya le apagas y listo, ¿ok? Esta ya está y quedó bien riquísima, bien suavecita. Vamos picando los jitomates así como en rajitas, así. Y los vamos a poner a cocer. Los puedes poner a cocer también con el mismo caldito que sobró de la carne o con agua normal. Y bueno, ya están aquí los jitomates ya partidos con agua, miren. Y los chiles manzanos. Y así ya los tapamos y los dejamos cocer. Y bueno, ahorita vamos a batir la masa. Les vamos a explicar cómo la preparamos. Y la masa tiene que ser del día. O sea, nada de que del día anterior, que la metiste al refri. No, tiene que ser del mismo día. Miren, para los tamales, las corundan, la masa tiene que ser fresca. Esta la acabo de comprar. ¿Sí? Para un kilo de masa, van a llevar una mantequilla y media. Se bate bien la mantequilla. A punto de tulones y le agrega royal. Ahorita le decimos las cantidades. Y bueno, vamos a batir esta mantequilla. Yo la voy a batir aquí. Y en la otra receta, en otro recipiente, va a ser con manteca de cerdo. Entonces, la vas a batir igual, pero con la manteca. La cantidad de royal, más o menos, así, aproximadamente, es la punta de una cucharita pequeña. ¿Sí? La vamos batiendo, así. Para las de manteca, es la misma cantidad de royal que la de mantequilla. Y aquí ya le puse el royal y voy a amasar bien la manteca, hasta que haga brumos la manteca, para poderle echar la masa. Se tiene que batir así con fuerza, miren. Sin miedo, córtense bien sus uñas. Tienen que estar muy higiénicas sus manos. Que recuerden que esto todo es familia, se la puede comer o hasta para vender. Puedes poner tu negocio de estos tamalitos y te aseguro que se te van a vender todos. Que quedan riquísimos. Miren nada más. Ya quedó esta manteca. Recuerden que es manteca. Ya quedó, miren. Queda como tolito. Se le va a ir regando poco a poco el kilo de masa. Ahorita ya me voy a ir regando la masa. Aquí ya tengo la carne. Con el caldito para que se me suavice más mi masa. Y se me haga más fácil batirla. Bien, miren. Aquí tengo mi caldito. Le pongo tantito caldito aquí a la masa. Me empieza a batir mi masa. Tiene que estar bien caldosita para que no se le dificulte. Le pongo el caldito de la carne. Para que le den buen sabor a la masa. Miren, miren. Le voy a ir agregando más masa. Así se bate, miren. Se va recogiendo la orillita. Ya está más allá, casi ya está. Miren ya. Ya está haciendo los grumos que les dije, miren, miren. Miren. Ya está, se escucha. Ya se escucha el grumo. Escuchando el grumo. Esta masa ya casi está. Esta ya también está. Igual debe de quedar igual, igual que esta. Y ahorita ya que esté, lo grabamos. Hay que seguirlo. Ya está masa con mantequilla. Ya está. Bueno, se le pone sal al gusto. Se le pone todo el queso, miren. Ya nada más se le mueve lento para que el queso no se deshaga porque ya la masa ya está. ¿Sí? Las de manteca no llevan queso, nada más estas. Sí. Las de mantequilla. Las de mantequilla. Es la que lleva el queso. Es la que lleva el queso. Ahorita les vamos a ir explicando cómo se hacen las de manteca. Sí, ya esta masa ya quedó. Y ahorita se les deja reposar lo que cortamos la hoja para empezar a envolver. Ya, ya, ya. Ya el jitomate ya se coció. Miren que aquí está cocido el jitomate. Ya voy a empezar a meter la hoja aquí para empezar a envolver las corundas y guisar el chilito. Voy a empezar a moler los del jitomate aquí en la licuadora. Bueno, ya que está reposando la masa, las tapamos aquí y ponemos una cazuela, una olla, lo que tengas, con aceite para freír la carne. Ahorita ya la vamos a freír y mientras vamos a ir moliendo el chile para después ponerle el chile aquí a la carne. Ya esto ya tiene sal, ya no necesitas ponerle más sal. Pones el ajo con el que se coció y las cebollitas. El ajo se lo pelas y se lo pones aquí solito, se deshace al moverle. Con el movimiento se deshace. Se da muy buen sabor. Ya que quedó bien molidito y ya que la carne ya está así fritita, se le va a ir agregando aquí a la carnita. Preparando la cazuela esta de donde van a ir las corundas, la olla o la vaporera y le vas poniendo las hierbitas. Ajá, le pones de todas las que tengas. Si nada más tienes de maíz, de maíz. Si tienes acelga por acelga. Lo que tú tengas, ya sea mixto o uno solo, se lo puedes poner de base. Ya vamos a ir cortando la hojita para hacer los tamales. Esta a la mitad porque está muy grande. Esta va a ser para las corundas. Se le corta aquí. Se le va a ir rellenando una por una acá. Así como está de larga. O si quieres, nada más por individual. Si quieres individual, nada más le calculas el tamaño. Así. Ya no le doblas. Esto te va a parecer como. Tiene que quedar así el tamalito. O a lo largo. Se van a ocupar las hojas largas y la corta. Y se lo descalzo. Aquí ya está la hoja de la acelga, ya bien lavadita. Y bueno, ya que está así no tan frita ni tan dura. Todavía está suavecita, nada más para que agarre el sabor del aceite. Bueno, pues ya le vamos a poner el chile. Que molimos. Y vamos a seguir moliendo lo que queda de chile. Con los ajos que faltaron y la cebolla que faltó. Así como vaya saliendo con el caldito, lo vamos a ir moliendo. Y ya que salga, se lo vamos a ir agregando aquí todo, todo esto. Aquí. Y lo dejamos a que se sazone. Y ya después le vamos a agregar sal y un poquitito de norfiz. Este chilito no se cuela. Así va. Sin colar, bien molido. Pero sin colar. Eso es lo que le da el sabor. Entonces, si se preguntan, así va. ¿Ok? Ya esta es la última molida. Y ya esta ya no le vamos a poner caldito. Ya nada más así con el puro juguito que trae el jitomate. Y ya. Lo vamos a moler y lo vamos a agregar. Esta es ya la última. Y así debe de quedar el espesor. Miren. Se enjuaga con el mismo caldito la licuadora. Se enjuaga la licuadora y ya. Con el mismo caldito. Con el mismo caldito. Con el mismo caldito. Y le vamos a agregar norfiza al gusto. Lo tienes que ir probando para que sepas cómo va sabiendo de sal. Y le voy a poner sal. Yo le pongo baja en sodio. Porque nos cuidamos un poquito del sodio. Pero tú le puedes poner la sal que a ti más te guste. Si la de grano. O la otra. La entera. No sé. Pero nosotros le ponemos sal. Baja en sodio. Y bueno. Lo vamos a mezclar. Y lo dejamos hervir. A ver qué tal sabe de sazón. De la salecita y todo. Y lo vamos a probar. A ver qué cosa le falta. Si le falta norfiza. O le falta sal. Debe de quedar así un saborcito bien rico. Tú venle probando. Para que tu sabor quede riquísimo. De tu chilito este. Bueno. Ya le prendes aquí a tu cazuela esta. Con el agua hasta abajo. Ya les habíamos dicho. Le pones agua. Le prendes. Y lo rellenas aquí de abajo. Este de hojas. Y ya este chilito quedó perfecto. Del sabor. Está bien la sal. Todo. Ya nada más hay que dejar que hierva. Y listo. Le apagamos. Y por este lado. Vamos a empezar. A envolver. La masa. Que se hizo con. Lo que es. Manteca. Y bueno. Ya agarras un pedacito. La pegas. La pegas. Ahorita la está haciendo. En que hoja. En la hoja de maíz. En la hoja de maíz. Se le mete una bola grande de masa. Se le hace un hoyo. Y se le mete carne. Con chilito. Con la misma masita se le tapa. Si no se puede. Le agarras un pedacito más. Y se lo tapa. Estas son. Se llaman bolitas. De corunda. Lo envuelves con la hoja. El tamal. ¿Si? ¿Si? Lo puedes poner otra. Acá. Al lado. Y se pone aquí adentro. Aquí está que hierva. Ahora vamos a hacer una de las de queso. La vamos a hacer de acelga. En esta. Vamos a agarrar bolitas chiquitas. Esta es más chiquita la bolita. Se hace con la de acelga. Miren. Puede ser con esta. No lleva nada de esto. Nada más la de la manteca. Se envuelve. Y aquí encima le puedes poner otra bolita. Igual de tamaño chiquito. Y se envuelve. Con la misma de esta le dan la vuelta. No importa si sobresale un pedecito. Además. Y eso no le pasa nada. Porque recuerda que se van a cocer acá. Se le pone aquí también. Ya está hirviendo el agua. Hay que poderse envuelve. Esta es con la hoja. De la chiquita, miren. De la de caña. Esta es de la hoja de caña. Como está largo. Está larguita. Solo la bolita al tamaño de la hojita. Ya la que sobre. Se la mocha. Se va le echando acá. Esta es la hoja santa. Como les había dicho. Que se puede ocupar también esta hoja. Para esto. Se le pone la hoja santa. Otra hojita. De la hoja santa. Se le encima. Bien. Ya quedó. Voy a mocharla de esta. Se le puede ir también. Se pone aquí. Se le va poniendo luego. Luego la vaporera. Para que se vaya cociendo. Y se tiene que apurar uno a envolver. Y ir metiendo todo a la vaporera. Porque como ya está hirviendo el agua de abajo. Pues se cose con el vaporcito. Entonces por eso hay que apurarnos a envolver. Y así le vamos a ir poniendo. La masita ya sea de esta. Que es de manteca. La puedes hacer igual sola. Como la de. Como la otra. O le puedes poner pedacitos de la carnita. Que la verdad le da un mejor sabor. Con carnita y con chilito. Y lo vamos a ir volviendo. Por ejemplo ahorita ya va a ser en la hoja esta de. De platano. De platano. Le vamos a poner de la masa de manteca. Y su pedacito de chile. Y así vamos a ir con las hojitas. Que están aquí. Con toda la masa hasta que se acabe la masa. Le pone así su chilito. Le pone otro fregazo de masa encima. Para taparlo. ¿Me vieron? Y se envuelve con la hoja. De preferencia la hoja. Que la ponen a cocer o asar. Aquí en mi casa no le hice nada. Porque no está la masa tan aguada. No está más guaja que yo. Es corunda. Y se pone acá miren. ¿Me vieron? Así van acomodando todos sus tamalitos. Los van metiendo aquí. Y bueno. Vamos a hacer la de espinaca. Ponen la tapadera con otra espinaca. Le dan la vuelta. Le dan tantita masa. Le dan la vuelta para que pegue. Acuérdense que estas son. Se pueden comer las hojitas. Las que ya les mencioné hace rato. Que se pueden comer. Miren aquí el chilito ya está hirviendo bien rico. Y bueno. Vamos a envolver rápido todo esto. En la masita. Para que no se vaya a pasar. Y este. Se vaya haciendo. No vamos a acabar las hojas. Hasta que se termine la masa. Bueno el chilito ya quedó. Ya le apagamos. Y ya pusimos la última. Que fue esta. Colundita hecha. Y ya todas están. Si cupieron bien aquí en la hojita. Está súper. 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 Fácil de hacer. Y ya le vamos a tapar. Aquí miren. Con todas las hierbitas que sobraron. Con más hojitas. Le pones hasta arriba. Así para que guarde su vaporcito. Su calorcito. La vaporera. O la hojita. Que es lo que tengas. Bueno ya que le pusimos la hoja. Le vamos a poner una bolsa hasta arriba. Lavadita. Así que usted limpia la bolsita. Y luego la tapa encima. Así. Y lo dejamos que se cosa. A fuego alto. Le vamos a dejar aproximadamente. Hora y media. Hasta que se agote el agua. Hasta que ya no tenga agüita. Y bueno pues yo creo que esta cantidad de masita. Igual ya se cose con una hora. Hora veinte. Porque está a fuego alto. Ya este. Ya lo pusimos. Ya se va cociéndolo de abajo. Y pues son dos kilos de masa. Realmente no es mucho. Entonces pues se va a coser rapidito. Y bueno esta es la hora en que te tienes que poner. A lavar todos tus trastecitos. Que ensuciaste pues. Para en lo que se cose. Porque si se ensucian bastantitos trastes. Que son los más grandes que lo que se batió la masa. Que si se molió en la licuadora. Entonces pues a lavar. Realmente aquí ya acabamos de hacer las corundas. Miren. Ya me manché. Ando muy primaveral. Porque hace mucho calor aquí. Quiero enseñarles también mi jitomate. Miren. Ya viene ahí mi jitomate. Hay mucho jitomate. ¿Ya vieron? Miren. Que hay más flor. Aquí ya viene otro jitomatito. Miren mis papayitas. Hola. Ayer coseché dos. Ahorita ya salieron más arriba. Aquí abajo también hay otra. Miren. Ahí arriba ya viene mucha papayita. Aquí miren. Todo esto es de papaya. Acá también miren. Todo esto es de papaya. Y toda esta flor. Que se ve esta acá. También es de papaya. Aquí ya les voy a enseñar. Miren. Este es mi chile manzano. Ya creció. Ahorita de aquí lo cortamos para hacer las corundas. Ya tenía como 6, 7 chiles. Ya se los echamos allá. Y este es un tomatito. Miren. Aquí viene ya el tomate. ¿Me vieron? Con la pura semillita que yo he hecho. Salen. Y esta es la que les dije la otra vez. Tipo insulina. Con esto te baja el azúcar. O sea, si haces un coraje. Tómate un tecito de esta. Y olvídate. Te vas a acordar de mí. Bueno. Estamos esperando las corunditas para servirnos. Ya en una media hora más o menos están. Bueno. Ya pasó una hora. Y ya revisamos los tamalitos. Y ya hay que dejar que se enfríen. Para que se sirvan. Porque luego parece como si estuvieran crudos. Pero no están crudos. Realmente es porque están calientitas. Ya que se enfrían. Ya se agarran su consistencia más durita. Tú te puedes preparar la cantidad que tú sientas que te vas a comer. Ajá. Se le pone bastante. Sí, póngale bastante para que... No le queden secos. Ajá. No les queden secos y todo eso. Porque si no se va a chupar el chilito. Y pues que queden bien sabrosos. Tipo chilaquiles. Ándele. Como si fuera chilaquiles. Y le ponen los pedacitos de carne. Así a un ladito. O en medio. O donde ustedes quieran. Que van a saber riquísimos. Y luego lo vamos a pasar. Y le vamos a poner crema. Ya le echaten la crema. Se le pone su quesito. Así. Se le pone su queso. Recuerden que la crema y el queso es al gusto. Nosotros porque nos encanta. Le ponemos un buen, un buen. Pero ustedes le ponen al gusto. A como ustedes más prefieran. Si las quieren con crema. Si no lo quieren con crema. Es al gusto. Y listo. Mira nada más. Que rico se ve esto. Bueno amigos. Primero es ahora por los alimentos. Porque hay mucha gente que no tiene para comer. Entonces ahorita ya le dimos gracias al señor. Por esto se le dio los alimentos. Y vamos a probar estas riquísimas colundas. Esto fue de acelga. Están riquísimas. Te las recomiendo. ¿Qué tal está? Riquísimas las colundas del mono. También sabrosas, ¿verdad? Mejoramos la receta de mi mamá. Mi mamá va a ser riquísimas. Pero estas. Más sabroso. Sí, no. Más sabroso. Y baja de grasa. A ver amiguitos. Yo las voy a probar. A ver qué tal están estas riquísimas. Corundas michoacanas. A ver qué tal quedaron con este chilito así bien saboroso. A ver. A ver, vamos a probar con un cachito de carne. Este chilito quedó buenísimo porque no quedó ni picoso ni nada. O sea, es un picor así rico que se puede comer perfecto así con la cremita bien. Así. A ver, les va a encantar. Nada difícil. Esta reteta está facilísima. Nada difícil. Y sabe qué para chuparse los dedos. La verdad, mi mamá, es porque me encanta más la que está hecha con mantequilla. Ahora sí que es al gusto. A mí me gusta más la de mantequilla. Y las que traen hojas comibles. O sea, la de acera, la de espinaca. Todas esas como que me gustaron más porque se comen con todo y la hojita. Así, miren. Y se comen con todo y todo. Me trae mucho mejor. Ya me gusta más la bolita. Y a mi mami le gusta más la hoja. Con la otra hoja. Pero es a gustos. Pero bueno. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por vernos. Y por favor, espero que te suscribas a nuestro canal. Porque están buenísimas las recetas. Y te van a encantar. Muy fáciles. Y acuérdate que aquí es para hacer las recetas fáciles, deliciosas y rapidito. Entonces, dale like y comparte, amiguitos. Y te espero en el próximo video. Bye, bye. 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 Bye.